De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos firmes ¿Por qué? Porque estamos construidos sobre esa roca Esa roca que he escrito Y vengan las mareas, vengan los tsunamis, vengan las tempestades Vengan los relámpos con los truenos Venga la tormenta, firmes Y se nota ¿Por qué? Porque estamos construidos Nuestra raíz es el Señor Y no sobre arena Que viene apenas una lluvia Un poquito de mosca Y uno ve como la arena se desarma Y me destruyo Y eso es lo que el mundo Quiere sacarme de esta roca Quiere que me construya con ello Sobre la base del poder, del dinero Tú eres tú Vive tu vida No hermanos queridos Vive tu vida Pero en el Señor Eso es lo que tenemos que hacer Vivirlo en Él Con confianza Como veíamos el otro día Él es nuestra fuente de alegría Él dijo y para eso vino Ojalá no lo defraudemos ¿Y cómo no lo defraudamos? No lo defraudamos cuando estamos con esta palabra Que es la luz que me guía Y no el vidente No el tarot Hoy voy a salir el diario Que no ha llegado el diario Hoy la radio Hoy la tele No han puesto ¿Qué voy a hacer? No puedo salir Sí, hermano Y hace muchos años Una tía que en paz descanse Ah, conversamos Y ella un día Tía, la estoy esperando ¿Qué pasa? No, mi hijita No voy a ir Pero ¿por qué tía? ¿Está enferma? No, estoy muy bien Pero Roscopo dijo que había problemas Si yo salía podía tener un accidente Que nos previniera Mis signos Así que aquí estoy Yo prefiero no ir Tía Bueno, después conversando Conversando Bueno, hay personas hasta el día de hoy así Que no salen a hacer nada Si no están ahí Lo que le dijo yo Y la vidente ¿No? Así que hermanos queridos Aquí estamos Estamos con esta palabra Aquí está todo En Timoteo Seguíamos la otra vez La palabra de Dios Sirve para corregir Para guiar Para prevenir Para confirmar Todo lo que estás haciendo Y eso es Aquí está Y eso es lo único Que tenemos que tener fe Que si esa promesa está Y se realiza Y se va a realizar siempre Y tú en tu vida Puedes dar fe Que hay tantas cositas Que hoy casualidad No, cristualidad Que vemos Que vemos Como Enfrentamos La vida Con nosotros Solo Con mi saber O cuando le decimos Señor, ayúdame Señor, dame salud Y yo seguí a salud Y no hemos dado cuenta La diferencia Y eso es lo que tenemos Que salir a compartir Y esta palabra Nos ayuda Y en Filipenses 4.13 Está Dice Agradecimiento Por la ayuda recibida ¿Cómo está Nuestro agradecimiento? Agradecemos Porque el Señor Yo iba por allá Y no era Y yo enderecé el camino Porque me dijo acá Le agradezco Después Gracias Señor Mira acá Como Pablo nos dice Todo lo puedo En Cristo Que me da la fuerza Palabra de Dios Tan simple como eso Todo lo puedo Todo, todo No hay nada Imposible Para Dios Cuando es su fuerza Todo Sale adelante Todo Eso que tú crees Imposible Para ti Es imposible Con tu sabiduría Con tu poder Con tu dinero Nada Pero con la fuerza Del Señor Si se puede Y tú y yo Lo hemos vivido Y que Lo hemos olvidado Porque ahora Cuando estamos bien Nos olvidamos Entonces Cuando estamos bien Seamos agradecidos Y la fuerza Esa es la fe Que hoy día dicen No La fuerza es el poder Y yo tengo aquí Tengo allá Hermano querido La fuerza Y la fe Que tenemos Puesta en el Señor Nos va a ayudar A salir Siempre Siempre Adelante Soy un grano de arena La fuerza Y la fuerza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Un segundo en la eternidad Y al hermoso Y al hermoso destino Y al hermoso destino final Me pregunto Me pregunto ¿Quién soy? ¿Quién soy ante el poder de Dios? Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a él Es hermoso Es hermoso Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Gracias por ver el video